Bueno, a continuación les presento la canción inédita Un Canto a mi Pueblo, de la autoría de José Ignacio Castilla, con mucho cariño, para el festival Quédate en tu Casa del Municipio de San Cristóbal, y dice así... Hoy espero con nostalgia, realizar el sueño de estar en mi tierra La que me vio nacer, y me vio crecer, a orillas del canar Bajo el techito de palma, que robó la calma, de tantos aguaceros Y en el mundo te recuerdo, donde tantas noches, escuché los cuentos, de mi lindo abuelo Notar ya del viaje, que hice con mis viejos Ver lindos paisajes, que tiene mi pueblo Escuchar una canción, de morir el sol, y en el horizonte La luna en su esplendor, alumbra el campesino, a llegar al monte Y aquí se enamoraron mis viejos Y aquí se construyeron mis sueños, tanto a ti, mi tierra linda, llena de cantores y compositores Y así es mi tierra, este es mi terruño Y aquí me muero aferrado al pueblo donde nací Y aquí se enamoraron mis viejos, y aquí se enamoraron mis viejos Y aquí se construyeron mis sueños, tanto a ti, mi tierra linda, llena de cantores y compositores Hoy que me encuentro tan lejos, de mi gente linda, de mis paisanos No puedo negar este extraño, cada callecita, en pleno verano Y cuando me encuentro solo, tomo mi guitarra y me pongo a plasmar Cada verso sentido, lleno de cariño, en la perla del canal Y el trino de las aves, que alegra el firmamento De su hermoso cielo, yo quiero ser triunfante Y dicen que si lloverá, las nubes danzarán y alertan al pueblo Entre amigos y amigas, recuerdan la historia de su hermoso cielo Entre amigos y amigas, recuerdan la historia de su hermoso cielo Y aquí se enamoraron mis viejos, y aquí se construyeron mis sueños Canto a ti, mi tierra linda, llena de cantores y compositores Y así es mi tierra, este es mi terruño Aquí me muero, aquí me muero, aquí me muero, aferrado al pueblo donde nací Y aquí se enamoraron mis viejos, y aquí se construyeron mis sueños Canto a ti, mi tierra linda, llena de cantores y compositores Y así es mi tierra, este es mi terruño Y aquí se enamoraron mis viejos, y aquí se construyeron mis sueños Canto a ti, mi tierra linda, llena de cantores y compositores Y aquí se enamoraron mis viejos, y aquí se construyeron mis sueños Canto a ti, mi tierra linda, llena de cantores y compositores Y aquí se enamoraron mis viejos, y aquí se construyeron mis sueños Canto a ti, mi tierra linda, llena de cantores y compositores Canto a ti, mi tierra linda, llena de cantores y compositores